Algunos no son aplicables porque no tienen una condición salud crónica, como puede ser el caso de las personas que viven con VIH, que cuentan con innumerables programas para poder tener acceso a la salud, una salud de calidad, un acceso a medicamentos y a tratamientos que desafortunadamente el día de hoy en Venezuela tenemos más de 77 mil personas que no tienen esta posibilidad de poder disfrutar la salud o acceder a la medicación. De igual modo a otros venezolanos que sufren enfermedades crónicas como anofilia, cáncer, enfermedades renales o distintas enfermedades que en Venezuela actualmente no están siendo atendidas, quienes han tenido la posibilidad de tener la visa americana se ven a la ciudad de Nueva York y entonces Venezuela Inmigran A ha tenido la posibilidad de irnos conectando con organizaciones sociales que les ayudan a accesar a los seguros médicos. Por otro lado, otra función que nos hemos venido dando en Venezuela Inmigran A es la posibilidad de organizarnos, de reunirnos como comunidad, de sentir esa mano amiga frente a diversas circunstancias porque nuestra comunidad venezolana, que en los últimos tres años ha venido llegando a la ciudad de Nueva York al menos, podemos decir que está sufriendo muchísimas circunstancias emotivas, mucho desarraigo, mucho sufrimiento en relación al hecho de que ellos están aquí en la ciudad de Nueva York pudiendo, tratando de rehacer sus vidas, pero rehacer sus vidas se hace complicado porque tienen las familias en Venezuela. Por ejemplo, puede ser el caso que yo en Venezuela he trabajado como defensor de derechos humanos de las comunidades LGBTI y sufrí persecución por parte de bandas delictivas que no eran atendidas o contrarrestadas por el gobierno venezolano y por una política de homofobia y transfobia de Estado que tiene el régimen del señor Nicolás Maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!